Papi, no te pongas triste Si me ves con otro que me da lo que no diste Mira papi, yo no te importaba Haran dos solteras de ti, ya no quiero nada Ella no le gusta, 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 bella Acá la nota con la mía, se borota, bebe niño, fuma mota Prende y lo borrota, salva, es una loca pelota que me provoca Ella no le gusta, 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 bella Acá la nota con la mía, se borota, bebe niño, fuma mota Prende y lo borrota, salva, es una loca pelota el que me provoca Y vamos a darle duro, duro Papi, 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 duro, papi Sacraene Guedefa alcó, tren Tra, tren, tren, tren Dale mal y scoring Tra, tren, tren Tra, tra, tren Guedefa alcón Tra, tren, 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 tren Dale mal y est Uy Tra, tren, tren, tren Tra, tren Quiere presamos con seat Tra, Tra Pero mira como luces En la pista le flucan todas las luces Como Cali quiero que se que no tumben En el que siempre ganan vuestras las nubes Como siempre es un pez No le hablen de joda Que esta puerta va a beber Una champeadora Ven y puesta pa' romper Dale duro No le hablen de joda Que esta puerta va a beber Una champeadora Ven y puesta pa' romper Ella lo rebota Agosta, 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 bella Que a la nota con la miga Sin borota, bebe, niño, fuma, mota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero no es que me provoca Ella lo rebota Agosta, 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 bella Que a la nota con la miga Sin borota, bebe, niño, fuma, mota Prende y luego rota, salva Es una loca, pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro Duro Palpit 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 Duro Palpit ¿VeITT Palpit 余 lou Traa-traa-traa-traa-traa-traa-canta Dame unaga intelligence Tra-tra-traa-traa-tra Tra-tra-traa-traa-traa-traa-traa-traa Hoy empezamos jugues Dale pa'lante jugues Rá, 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 rá Yeah, jajaja DJ Nelson, José de las Cenas Alejandro Aramis Ella no rebota, bota, bota, bota Jajaja Ella se rebota, 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 rebota Ah, rebota, rebota Oh, 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 oh